Música Me entrego este libro y lo más he convencido Que salto a tu lado me siento completo Eres mi sorpresa que baño mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante de que hasta las nubes Por eso te quiero Es un sacendero cruzar las miradas Voy de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos un pie de la hermosa Despertar mis ganas por volver a tu boca Quiero darte de besos y poco a poquito Y darte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero sabiarte todita Comprar con el tiempo que sea necesario Y que se me ha conseguido Trabajo aquí para siempre Hermosa experiencia tenerte a mi lado No sabe la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias se quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás erigida Quisiera que el tiempo corriera despacio Y quiero disfrutarte de ti esa cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que siempre me reconoce que me haga En mi para siempre Hermosa experiencia ¡Arriba pichata! Hacerlo en el carro